Bueno, partidita con Naikon Pink, que bien me lo voy a pasar en esta vez de Wario, ¿eh, señores? Por graciosillo Porque el Wanju es nivel 2 Ah, que es Sobex solo, tócate el nabo, tú No, sí, sí, mucho mejor Tú, que te venga limpiado, lo voy a ir a robar Creo que está haciendo el Sobex La Kali está haciendo una strata un poco raruna Sí, sí, puta Este tío está reinventando el meta Haciendo un invade nada más empezar, ¿sabes? Yo, Raba Muchas gracias, lo que te Eh, puede irte pa' ti, ¿eh? Sí, sí, de esto te va, cuidado ¿Quién es? Eh... Ah, man ¡Polio mío, qué susto, joder! ¡Qué buen play, tío! Porque sigue ahí dando la mano No sé, pero es una troleada que el jungla no venga aquí con la de farmeo que hay ahora en la solo Y el tótem Ya, ya, ahí Ya, pero... Bueno, sí, pero... Estoy tomando nota ya para... Bueno, qué malda, si no, a ver, competí Qué estándar que yo también ¡Ah, man a la ropa, pa' ¡Oh, Pablo! Muchas gracias, lo que te Este tío ha tardado siete años Hombre, es un sobe No, no, han robado más ¿Dónde vas, loquete? Tío, este tío está fatal del coco Robas igual, ¿no? No Ah, puta tela, tío Yo, Anselmo, muchas gracias por la suite de regalo, tío ¿El qué? Estoy arrasando y soy buenísimo No, soy Soy, 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 soy Singular No lo pongo en plural Este tío se ha esperado todo el tiempo Cuando iba a salir, se ha ido Y ha venido la otra Y menos mal que el Bob ha venido rápido No sé si ha tirado Blink o qué, creo que sí Sí, sí El Dios sabía lo que pasaba Si me lo roba, tío Sabes, sobre todo es no compartir experiencia Eso se le da muy bien, tú Oh, venga Acceí todo a datum No, 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 no No, 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 no La verdad Lo ha hecho súper mal La... La Morgana Mamá en esta tilte, ¿tú algo? ¿Qué hace, tío? Vaya, saca Otra lichada Jajaja Meto un 2 aquí, cabrón Que me muero Si no me llega el blue, tío No, no, no El nuevo item de la rama del Gengish El Boison No está mal Pero eso es para... Tío, qué co... Porque este tío siempre está aquí uno de vida Bueno, uno de vida no Estaba a mitad, pero... Picha La mierda esta, tío La Ceptera Se me olvida que la tengo Y tanqueo la torre, ¿sabes? Lo más gratuito es este pavo, te digo ¿Eh? Sí, vale Que grichas La bomba es más robable, tío Estoy muy bien Sí, soy Ay, Dios Ay, Dios Y a Team Beaver tenemos aquí Te partes, eh, cabrón Qué bicho, vaya broma de cuñado, tío Me río con toda ella Pero es que se entra siempre en la caja de la jadiga, tío Es la clave, tío Las tonterías, tío Están pasándolo bien, Julio Están pasándolo bien Hombre, claro Yo sobre todo Hombre, se ha pillado una puta Mystical Y yo no me he pillado defensa mágica de primero Si me hubiese pillado el puto Genji Y me va a paguear Pues me estaría riendo del tío Pero por lo que sea, me he pillado un Un ítem que está más roto Ah, se la ha matado el puto Así ha sido una buena Buena campeón Está Missing Morgana, eh No sé dónde está ¿Va para ti, Morgana? No tengo otro sitio donde está Que en mi línea Es un buen Es una muy buena rotación en este momento Sí, la verdad que sí A coger el partida que se ha muerto, tío Aquí sigue el nota ¡Qué carrazo, picha! ¿Cómo estás carreando, eh? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Están un poco desquiciados ¿O qué pasa aquí la gente? No hay imbéciles en ranked de U, tío ¡Es el Juliama, no vale el blue, tío! ¡Hostias! ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí, tío? ¿No voy a poder comprar o qué? Tiene a tiempo, creo ¿Qué pasa? Que no se vaya a la tienda, pliiiis No quiero Se ha ido La es ¿Por qué te rota ese pavo, tío? ¿En verdad yo no seré mi pavo? ¿Ha visto Low, tal? ¿Ha dicho que era una buena oportunidad? Vaya ¿Lo era o no era? No ¿Qué me hago estábile, Julio? Si era el nivel 9 Pues no lo sé Porque estás con 23 mágicos O sea, ¿ahora qué te podías hacer la otra sin trolear? La tía esa está de leche ¿Qué esperaba aquí? Además, no Creo que está bien y contra el Wanju igualmente Y el Sobek está vil Sí, si mal no está Pero Ese breastplate no te va a servir de mucho ¿Lo hubiera explay, tío? Contra el Wanju Y va a pegarle más el Wanju que el Sobek Sí, igual sí Seguramente Eso seguro Vamos a amarrar a Zenicali, tío ¿Qué es esto? Me encanta lo de los activos mejorados por eso, ¿eh? O sea, es que con mi... Con el Ranked y el gameplay de tirarte un loco ¿Me cambias la línea? Sí, claro Si quieres Es que no cargo stacks con esto, tú, aquí Si es que está todo Cristo aquí, mago, tú Ya, pero por lo real es al Wanju round, ¿no? Bueno, no Cambia, cambia ahora No, Marquito, no La lástima que me ha venido el Wanju este pesado, tío Iba a cargar a Malamaman, tío Digo, ¿quién es el desgraciado? Que se ha comido el Flug Que se ha tirado mi chisa huerto Me ahogo, tío, me ahogo Me ha matado a Zenical de 21 de daño Nah, definitivamente de otro nivel Por cierto, creo invisible Pues mejor Yo no sabía que tenía ulti Ha heridiado mucho, tío Joder, lo que le ha quitado el Caronte Si el Caronte se hace una build de... No se ha hecho tableta ¿Tío o qué? Madre mía Esperábamos un poco más de daña, pero... Tú, vete para... Vete para el otro lado Tío, mira, te pego a medio, eh, Warchi, me desuso de tres huevos Mira, vete, vete Está llegando aquí también con la pelea Se tiene ulti ya, creo ¿Te la has forzado? Ya te puedes ir, eh, Warchi, si quieres ¿Dónde? Deja mi puta línea, tío Tú, echa... Deja que venga para acá Que si no, no cae alguna mierda ¿Y este qué? ¡Hostias! ¡Uy! A 20 de vida Ahora me viene el Mystical y me mata Y se lo roba con un puto 3 de 1-2, tío ¿El qué? ¡El Espíritu! Va a rotar el sobre Que se van a cargar a Alcali, creo yo Pero... No tiene ulti aún Es buenísimo, Warchi Ya está, nos matáis a todos ¡Mira esa humana espía, pa! Oye, el canón te lo quita demasiado Eso no tiene gracia, ¿no? Oye, Warchi también estaba Invis No, justo apareció Ah, muchas gracias Me cago en... ¡No! ¡Que tenga sangre! ¡Estoy imbécil! Pero, a ver... La cosa... A ver, tiene sentido No, ya, ya Por eso Pero que... Si me lo ha tirado antes Alguna tipa en medio Pero que se me había olvidado, tú Ya, ya Me pasa, me pasa, a veces La hace inevitable, ¿sabes? No me acuerdo de las cosas Puto jugatón, tú Es la edad Es la edad pasando factura, Julio, ya, ¿eh? No se parece Ya estás tú... ¿Antes, en Corea? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Con 22 o 20 y pico ya estaban para retirarse, eh? Yo estoy empezando mi prime, Warchi, no te preocupes Tu prime de nada, tú Mi prime de competi Desde que se acabó la competición Empezaste fuerte, ¿eh? ¿Por qué no hay ni torre aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ahorita tío está apretando el split Matando a todos ¿Por qué no surren ya los otros? Que no, que no Necesito mi resubido ¿Qué resubido? Picha, que esta partida Es la típica cabrón Que se alarga hasta el minuto 40, ¿eh? No, que esta no es la que se... Que no, ya verás, ya verás Hostia puta Quiero mi puto voice pack de Swagny, tío ¿Dónde está? Vive... No sé cuál es Ninguno El estándar tienes que tener Porque el mismo... Yo lo tengo bugueado, tío No, yo tengo un voice pack, eh ¿En serio? Yo nunca le hago nada en todo el rato ¿Y por qué el mío está bugueado? Que no, yo digo el... El announcer pack Yo tengo el... De los casters ese ¿Qué casters? Uno que sale nuevo Mira si te hacen alguno a ti, cabrón Un físico para rato Dos que era No entiendo ¿Cómo que es que te refieres? Ya, ya, con la build de la este no pasaba, ¿verdad, Wifi? Yo lo tengo para mí O sea, con build de la este no pasa Esto de que te mate un tanque Nunca Nunca, de hecho Esto seguramente no me mataría a nadie Esta partida con daño mágico que tiene Literalmente te he dicho Para la única vez que te podías hacer eso Sin troleador Sí, es la única, Warchi Si muchas partidas van con dos mágicos Que dejen casi todas Yo, Mouser Aquí está todo el mundo saqueando ¡Mira, mira! ¡Ah, que lleva Discord! Yo pensaba que ya abre play Discord de tercero, yo ¿Se puede ser más beta? Eh, está sin dash, creo, eh ¡Coño! ¡Ey, mi shell! Ha tirado shell el caronte y no me ha llegado ¿No? ¿What? ¿Por qué no? Ah, vale, que tiene un puto erosion ¿Y el erosion me ha quitado el shell entero? No, no debería Bichapos, se la han fumado, eh Se la han fumado, tío La ulti No he podido tirar, la bicha Estaba silenciado ¿Qué te parece? Soy imbécil, ¿qué? Prokey build, prokey build, prokey build Mira eso, cabrón ¿Pero cómo no vas a jugar la prokey build? Si vas quitando 118, tú Con los tics Ya, es la hostia Aquí nadie niega ni reniega de la prokey build La prokey build es la hostia La cuestión es No es tan divertida como la otra Es más efectiva No divertida Picha, es súper divertida, tío Es la única razón por la que jugaba yo Joustrape vs 3 Estaba súper nerfea la tablet Y yo seguía echándome mi Agni Y me lo voy a seguir echando, eh, Miguel Te informo de la data Voy, voy, voy ¡No, hijos de puta! Pero cuánto Pero esta gente está borracha, tío Dejarme en paz, tío Fuera Quiero curarme Quiero la vida y curarme Por eso perdíamos ¡Sí, un nabo! A ver, ¿y siempre? Bueno, es que No, si la prokey es muy buena Pero no ha cambiado nada desde hace mucho, eh O sea, es la misma Igual de buena que hace un montón de tiempo No, pero buffaron el libro ¡Pero que voy, pero que voy! Todo el mundo Todo el mundo se reía de ti, eh, Warchi Al principio de la sesión anterior ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y encima en ese entonces Estaba más rota que ahora, ¿eh, incluso? No, no es tanto Estaba OP, cabrón Imagínate Todo el mundo ¡Oh, qué raro! No, aunque le metieron un buff hasta el 7%, eh Pero luego lo bajaron a... ¿Cuánto está? ¿Al 4% así? Sí o menos, ¿no? No sé No sé cuánto está Al 5% está Y aún así Está de puta madre No, Warchi, no Que eso se puede counterear La Prokey Will no se puede counterear También decían que no hacía daño la otra Warchi Que la de Lifesteal La puede counterear La Prokey Will no... La Prokey Will se counterea también ¿Cómo? ¿Qué ítem counterea? Ah, vale Perfecto Como que con Agni no vas a poder... Sí, como que... ¿La mitigación counterea el Prokey? No Pero si le vas a ir quitando 130 por tick 130 no Trudaman se va a reducir por... Ahí va, Warchi Voy a quitar 120 En vez de 130 Eso es suficiente en la pregunta Estoy te pegando, tú Tú, espérate Go, Warchi Sigo Tú, espérate Es lo que quieres decir Sí que tienes razón Pero no te la quiero dar ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me divierto con la puerta ¿Sabes? Y ya está También decían lo mismo De que Anubis en... Si yo quiero que sea feliz Igual sí Y yo iba a estar de loco ¿Sabes? Anubis en Justa Hasta que lo juegue Y ya está Cosas que pasan, tío El meta se descubre Co-chino Pero por qué gata se abin No, por cierto Tengo que ganar algo En el guante Pacho, ¿por qué no paro De rankear Y el puto peni? A ver, tío Cómo flotan Tío Esta es la fiesta Más perdida Que la otra O sea O sea Eso no me la había dirigido Che, qué asco Da el 2 de night Tío Qué rico Rico game Rico game Lo malo es que con esto No me da para resumido, Julio O sea No puedo subir 18.000 partidas Con Agni O sea Ya, vi Yo no sé por qué los has jugado tanto Siempre te da penazo, tío Al principio de la season Qué divertido, Agni No, ya Pero Y encima carreo muy fuerte, tío Tu público quiere Demasiado Demasiada variedad ¿Sabes? A ver, sí Y sobre todo La Lifesteal Build La que, la que, Gorshi La Lifesteal Build Tío, que el caronte Eso digo yo, tío ¡Suscríbete al canal! Gracias.